Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más de estrategias de inversión. En el día de hoy vamos a conocer las cifras financieras de Enersite Energy, una compañía verticalmente integrada en la industria solar fotovoltaica que cotiza para el mercado de BM Growth desde hace apenas dos meses, desde el pasado mes de marzo. Para presentarnos los resultados tenemos con nosotros a Johan Gransk, CEO y fundador de Enersite. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Como comentaba, habéis presentado la semana pasada los resultados. Energy Energy Enersite ha cerrado 2021 con un resultado negativo de 295.000 euros. ¿A qué se deben estas cifras y cómo se ha comportado el 2021 con la compañía? Pues bueno, hemos hecho unos resultados que están en línea con lo que teníamos previsto. De hecho, hemos más que doblado la facturación del año 2020. Hemos conseguido 11,2 millones de euros de facturación, una vida positiva de medio millón, en línea con lo que habíamos también dado a las gaedas de cierre. Y al final arrojó un resultado negativo de 300.000 euros, como bien comentabas, en línea con lo que teníamos previsto, dado que estamos ahora mismo en pleno crecimiento, como podéis ver. 2021 ha sido un año transformacional para nosotros, ha sido un año muy bueno. Hemos crecido en varias de las patas de negocio capilares, como te decía, hemos doblado la facturación, hemos conseguido los objetivos de vida deseados. Pero luego a nivel de negocio, además, pues hemos tenido ciertos hitos que yo creo que son muy importantes. Hemos llegado a los 4,5 gigavatios de cartera de proyectos, cosa que es algo muy relevante. Luego hemos también conseguido más de 126 megavatios en carteras de proyectos ejecutables para clientes terceros de primer nivel, que esto también nos dará mucha visibilidad con respecto a las cifras de negocio de este año. Y en definitiva, pues ha sido un año donde hemos podido también cerrar una de las primeras transacciones de nuestros parques en Brasil, cosa que añade un punto más a nuestra pata de negocio, que es la venta de proyectos en fase madura. Y en definitiva, un año que si le sumamos además la parte de crecimiento del equipo y el gobierno propietario, yo creo que ha sido un año muy bueno para la compañía. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de la compañía en este 2021 y cómo evoluciona en este sentido? Pues mira, cerramos con 2020 con 3 millones de deuda neta grupo. Hemos cerrado 2021 con 2 millones de deuda neta grupo, por debajo incluso de las previsiones que teníamos. Como puedes ver, es un apalancamiento muy bajo. Yo creo que somos de las plataformas más desapalancadas del sector. Vemos a la deuda como algo que obviamente le genera retorno a los accionistas, pero vemos con prudencia ese apalancamiento, sobre todo con la previsión de crecimiento de los tipos. La curva de tipos a medio plazo está creciendo. tipos de interés. Entonces creemos que un excesivo apalancamiento puede ser perjudicial para el crecimiento. Entonces hemos sido prudentes, hemos cerrado con una cifra yo creo envidiable, si se me permite la expresión. Y vamos a seguir con ese criterio de prudencia, haciendo bien las cosas, pero con un nivel de apalancamiento ajustado a las necesidades, sobre todo y con esa tranquilidad de saber que eso no nos va a frenar el crecimiento. Es verdad que el 2021 ha estado todavía marcado por cierta inestabilidad, por la crisis del coronavirus y demás. ¿A qué dificultades diríais que se ha enfrentado la empresa en 2021 y cómo las ha resuelto? Bueno, pues como bien dices, al final del 2021, el año marcado por coronavirus y al final del año por Omicron, que al final fue también muy abrupto. Bueno, hemos tenido retos en la compañía, obviamente, como todas las empresas, no solo del sector, sino todas las empresas en general de la economía, retos que hemos ido salvando uno a uno y hemos ido afrontándolos. Quizá también porque hemos podido controlar bien nuestra cartera de proyectos, porque los gestionamos desde el inicio, son proyectos que conocemos perfectamente bien porque son generados en la casa. Y luego porque tenemos un marcado perfil industrial, hemos ejecutado proyectos con nuestro propio equipo. Eso nos da flexibilidad a la hora de ejecutar proyectos. Obviamente siempre aparecen retos. El tema logístico y de equipamientos en este año 2021 ha sido un reto para el sector. Quizá nosotros pues ahí hemos sobresalido por lo que te decía, ¿no? Porque tenemos equipo propio de ejecución de proyectos, controlamos bien la cadena. Pero bueno, hemos ido solventando cada uno de los retos que se han ido poniendo encima de la mesa y yo creo que lo hemos salvado con nota, ¿no? Desde, si nos vamos ahora a un lado más bursátil, la acción de Enersite se ha revalorizado más de un 11% desde que salió a cotizar el pasado mes de marzo, como he comentado en la introducción. Está ahora en máximo de unos 5 o 700 euros por acción, si no me equivoco. ¿Cómo valora su experiencia como compañía cotizada? Bueno, yo la valoro muy positivamente. Hay que decir que salimos, como seguramente recordaréis, salimos en medio de la crisis de Ucrania. Entonces, fue un momento complicado y yo creo que eso también por las primeras semanas de cotización, pues como casi todas las bolsas, pues nos vimos afectados, ¿no? A medida que han ido pasando las semanas, yo creo que el valor ha ido recogiendo también pues todas aquellas perspectivas y todo, ¿no? Pues el resultado también que estamos teniendo como compañía y lo valoro positivamente, ya no solo por la senda positiva de crecimiento del valor, sino porque además a nivel de negocio, pues se han ido concretando pues todas y cada una de las cosas que hemos ido diciendo. Yo creo que eso también para el medio de largo plazo nos va a dar pues muchas alegrías a nivel de la cotización, ¿no? Pero sí, han sido unas semanas muy intensas, pero muy positivas, finalmente. Enhorabuena por esa salida a bolsa, por supuesto. Es verdad que el 2022 parece que está siendo, bueno, relativamente positivo para el sector de la energía, del autoconsumo y las energías renovables. ¿Qué previsiones tenéis para este 2022? ¿Cómo ha empezado en el site el año? Hemos empezado el año muy bien. La verdad es que el nivel de actividad es muy fuerte, como te decía, ¿no? Al final hay una parte de la contratación que hicimos el año pasado que tiene un reflejo en las ventas de este año 2022 y por lo tanto tenemos muchísima visibilidad con respecto a esas ventas. Son contratos firmados con empresas de primer nivel y entonces, bueno, tenemos un nivel de actividad a nivel de servicios de construcción de plantas de PCI-BOS pues muy alta, ¿no? Y el precio de mantenimiento. Luego, desde un punto de vista de la construcción de nuestras propias plantas, pues finalizamos el año poniendo, declarando construcción dos plantas en Chile. Ahora ya tenemos siete plantas, seis plantas declaradas en construcción allí. Es decir, que estamos con un nivel de actividad muy alto. Es verdad que además hemos consolidado el portfolio de proyectos en Brasil y en Chile y en Italia, ¿no? Que cerramos una transacción corporativa, como seguramente sabéis, a finales de año, a principios de este año 2022. Y por lo tanto, pues están siendo meses de mucha actividad, muy intensos y con muy buenas perspectivas para el ejercicio, la verdad. Pues nos vamos a quedar con estas claves que nos has dado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y presentar estos resultados. Muchísimas gracias a vosotros. Recordad que para más información de actualidad sobre la bolsa y los mercados, pueden entrar en estrategiasdeinversión.com Gracias. 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 Gracias.